¿Qué ha visto en la página? No he visto nada, vengo... No me han dicho nada de nada. No me soltamos ya porque no. Voy a volar. A mis 49, claro. Con el técnico que yo tengo esto va a ser como botella rusa. ¡Ay, como esto, como esto! ¡Tres! ¡Aaah! ¡Woohoo! ¡Malto! ¡Claro que viene en España, vamos! ¡Claro! ¡Waaah! ¡Yuhuu! ¡Waaah! ¡Aaah! ¡Fight! ¡Aaah! 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 ¡Fight! ¡Aaah! 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 ¿Qué? ¡Suscríbete! ¡No sé cómo está leban! ¡Aaah! 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 ¡Ugh! Cantando! Mantira la esquina! ¡Toma, Toma! ¡Toma, Toma! ¡De esta oto de aquello de traigo! Vale! Sólo no ya! ¡Y no ya eso! ¡Muy bien, ya! ¡Muy bien! ¡Muy bien, ya! ¡Gracias! ¡Gracias! – ¡Gracias! 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 Choose your destiny! You will never win! Ha 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 ha! Mustang... Sonda... Jax... Gitano... ¡Jade! ¡Sesiru! ¡Skorkin! ¡Syrax! ¡Smoke! ¡Shiva! ¡Motaro! ¡FIGHT! ¡Skorkin! ¡Fppy! ¡Motoren! ¡Oh!